Ya es viernes y eso quiere decir que hoy toca repasar la lista de las 5 canciones más vendidas y más escuchada en nuestro país. Soy José Miguel y vamos juntos a repasar la lista del top 5. Pero antes de comenzar deciros que hoy os traemos no una sino dos novedades y seguro que estaré diciendo ¿De qué novedades se tratan? ¿Y en qué puesto se encontrarán? Pues lo sabremos en su debido tiempo porque ahora sí que sí comenzamos la cuenta hacia atrás ya y lo hacemos como siempre desde el puesto número 5 donde esta semana en el 5 subiendo nos encontramos a la primera novedad de las dos que os traemos y diréis ¿Qué novedad se trata? Pues se trata nada y menos que de una canción titulada Imposible que nos trae Luis Fonsi donde no viene solo le acompaña en esta canción y en esta aventura musical el cantante Ozuna. Si te gustó y te hizo bailar despacito o échame la culpa esta canción te gustará igual o más así que vamos con esta novedad que os traemos desde el puesto número 5 subiendo Imposible Luis Fonsi y Ozuna. Bienvenido y comenzamos Eso que te falta cuando estás con él que te mire que te haga sentir mujer no te mientas que nunca te hará el amor como yo como yo guarda tu secreto aquí en el corazón de cuando mi boca se perdí en tu piel no hay que hacerle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo como yo déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo como yo como yo para mi es imposible perderte y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie bailando aquí en el medio de la calle y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe es imposible que te quiera como yo Vimos como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado no lo hago, solamente Quiero Morir a tu lado y hacerte sentir Todo lo que te hacía advieré que aquel día nunca olvidaras me dijiste que volvía pero yo me lo creí sin saber que tu sabía pero te volví a tener la vida es una ironía 单 es todo lo que te hacía advieré que aquel día nunca olvidara me dijiste que volvía pero yo me lo creí sin saber que tu sabía pero te volví a tener la vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Por sí Por una Oh no, oh no Dímelo y Oh, oh, oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Pues ahí estaba la primera de las dos novedades que os traíamos En el puesto número 5 subiendo Lo nuevo de Luis Fonsi Imposible Junto al negrito de los ojos claro Osuna Y deciros que como todos los sabréis Luis Fonsi formará parte de la voz de Antena 3 Será coa de la voz Y ahora Nos vamos un escalón más arriba Y nos encontramos que esta semana En el puesto número 4 A baja Chispines Y el recotonero Anuel Con esto que ya conocemos de sobra Bebé Esta semana Desde el 4 a bajando Hacemos amor a la misma vez Tú te tocas Bebé No te pasa nada Vuelves de loca La loca Loca Y tu novio te trata mal Él no te controla No, 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 no He said Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama Pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Tu nombre te ama Pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bang, 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 bang Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a ser de fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita Y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él Yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Menso a Versace Siempre hacemos las 6-9 Como te cachis Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo Bebé en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel Me enredé Y a Lucifer Bebecita Mi baby Tu hombre te ama Pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres un diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres ver Y a Lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica No es tímida Y su nombre no la valora La deja sola Y siempre lo estoy esperando Con mi pitola Siempre se enamora Mi diablita Pues ahí estaban Como hemos escuchado esta semana Anuel y Chispine Con el tema bebé Abajando hasta el puesto número 4 Y subimos Y nos vamos al puesto número 3 Donde nos encontramos La segunda novedad de la semana Que sube en el 3 ¿Y de quién se trata? Pues se trata nadie menos que Del rapero español Zetangana Que comparte canción con La de Mayores Becky Jean Y esto que nos traen Desde el puesto número 3 Subiendo esta semana Titulado Booty Así suena La segunda novedad de esta semana En el 3 Subiendo Una na 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 Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papita dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty And I know you wanna do me Say booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack Candy by kitchen Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' madre Déjate fuerte Si juegas aquí Papito Tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba Pa' abajo Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa nada Aún no vi su cara No sé cómo se llama Me asegure hablar sin decir nada Tráelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pa' un ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan y va Que aquí nadie ha visto na' No te quiesse preocupa Pon esa chapa pa' vibrar Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa nada Pues ahí estaba en el puesto número 3 subiendo La segunda novedad que os traímos de la semana Becky Jean y Zetan Gana Budi era lo que nos traían desde el 3 subiendo No te quiesse la chapa pa'